El día de hoy vamos a resolver el problema 1.3, bibliografía del Fraile Mora de la sexta edición en este tema de circuitos magnéticos del curso de máquinas eléctricas recuerde que ya tenemos dos ejercicios resueltos donde la aplicación directamente de las fórmulas que gobiernan los circuitos magnéticos era mucho más aplicativas, ahora vamos a ver un nuevo caso donde ya vamos a tener un entrehierro este problema me dice calcular la corriente necesaria en la bobina de la figura justamente aquí mira, tenemos nosotros un núcleo, tenemos aquí una columna de núcleo aquí a la parte izquierda una central y una a la parte derecha, justamente aquí donde podemos observar un entrehierro ¿a qué es un entrehierro? pues simplemente un entrehierro es un espaciamiento en este caso del material ferromagnético que en lugar de tener ese material pues vamos a tener aire ¿qué me produce esto? pues esto me va a producir una oposición ¿a quién? simplemente al paso del flujo y estos entrehierros son mucho más aplicativos en las máquinas rotativas ¿sí? bueno, eso lo veremos más adelante me dice que yo debo calcular esta corriente necesaria en esta bobina para producir una densidad de flujo aquí justamente como me lo dice en este entrehierro yo voy a requerir una densidad de flujo ya vamos a colocarlo nosotros aquí, nosotros tenemos aquí el flujo magnético y a ello está una densidad de flujo igual a 0.8 tesla ¿no? por aquí yo requiero en este caso de que pase simplemente 0.8 tesla recordemos de que la fórmula que me gobierna aquí simplemente ese flujo está dado por la densidad de flujo multiplicado por la sección que va a atravesar en este caso se considera una sección uniforme ¿sí? me dice que el núcleo está hecho de un material cuya curva de emanación viene dado por esta expresión de aquí y ya tenemos aquí en este caso la densidad de flujo magnético igual a 1.6 veces la intensidad de campo dividido entre 75 más la intensidad de campo tenemos aquí de que la densidad de flujo está expresada en tesla y la intensidad de campo en amper vuelta por metro o amper espira ¿sí? bien entonces, analizando muy bien esta figura nosotros lo que analizamos en circuitos magnéticos simplemente son las reluctancias ¿no? ¿qué son las reluctancias? pues simplemente son en este caso lo análogo a las resistencias en circuitos eléctricos ¿sí o no? ¿qué se va a oponer? pues aquí se va a oponer esas reluctancias al paso del flujo ¿no? este flujo es como si fuera la intensidad de corriente en los circuitos eléctricos en circuitos magnéticos se le denomina como flujo ¿sí? y de esa manera lo que nosotros vamos a calcular va a ser aquí esta intensidad de corriente recordemos de que esa intensidad de corriente y esta bobina con su número de vueltas pues simplemente me va a producir una fuerza magnetomotriz ¿sí? entonces ese es como sería mi fuente en un circuito eléctrico bien entonces y vamos a empezar rápidamente con la resolución de este problema voy a empezar por aquí primeramente colocando todos los datos que a mí me van a servir en este caso el único dato que me da el problema me dice que la densidad de flujo en este entrehierro de aquí pues obviamente es el único entrehierro que vamos a tener simplemente esa densidad de flujo ahí en este caso lo vamos a colocar así simplemente me dice que sea igual a 0,8 teslas ¿está bien? de esa manera entonces este es el único dato que tenemos ahora lo que nosotros vamos a hacer es simplemente construir el circuito equivalente de este núcleo ¿está bien? entonces vamos a empezar por la parte central donde nosotros vamos a tener en este caso el análogo a una fuente ¿no? en este caso que vendría a ser mi fuerza magnetomotriz ¿sí? recordemos aquí que nosotros dijimos que íbamos a calcular cuánto iba a ser esta intensidad de corriente ¿está bien? tenemos aquí como dato que me dice que son 100 espiras por lo tanto la fuerza magnetomotriz de esta fuente que nosotros vamos a tener a ver vamos a colocarlo mejor así en esta barra central BE lo que nosotros vamos a tener sería esa fuente además de que vamos a tener aquí en este caso la reluctancia en la barra central ¿sí? entonces lo vamos a colocar nosotros de esta manera ¿está bien? entonces ahí nosotros tendríamos aquí el punto B y aquí tendríamos el punto E de esa manera ahora ¿qué más tenemos nosotros para la parte izquierda? mira B A F E nosotros vamos a tener ahí también una reluctancia equivalente lo cual vendría a ser la suma de las demás reluctancias ¿sí? ¿por qué? porque tengamos en cuenta aquí simplemente de que no vamos a tener ninguna otra reluctancia debido a otro entre hierro ¿está bien? entonces nosotros podemos tomar aquí como la sección va a ser uniforme mira hay que fijarnos nosotros en esta parte de aquí ¿cuánto tenemos aquí? sería 2 ¿cuánto tenemos nosotros de profundidad? en este caso de ancho sería 4 centímetros entonces simplemente nosotros tendríamos aquí una sección ¿sí o no? vamos a tener una sección aquí y luego la sección aquí ¿cómo sería? pues también tendríamos 2 y tendríamos 4 de profundidad ¿sí o no? entonces también tendríamos la misma sección aquí de igual manera la misma sección nosotros vamos a tener aquí mira tenemos 2 centímetros y 4 de profundidad por lo tanto la sección sería la misma y entonces la reluctancia equivalente nada más lo representamos por 1 a lo largo aquí de B A F E ¿está bien? entonces nosotros vamos a colocar aquí una reluctancia ¿sí? en este caso vamos a empezar por aquí colocando que es una reluctancia 1 aquí en el centro vamos a colocar de que vamos a tener una reluctancia 3 y la otra lo vamos a colocar por aquí mira ¿sí? de esta manera nosotros aquí ya vamos a tener dos reluctancias una debido en este caso al núcleo de esta parte derecha y otra reluctancia sería aquí del entrehierro ¿está bien? entonces colocamos por aquí uno y luego colocamos otra por aquí ¿sí? de esa manera entonces aquí nosotros colocaríamos una reluctancia 2 ¿sí? maya 1 maya 2 ahora aquí tendríamos la reluctancia debido al entrehierro ¿sí? ahora ¿qué más nosotros tenemos que tener en cuenta aquí? pues simplemente vamos a colocar los datos aquí para la fuente en este caso para mi fuerza magnetomotriz recordemos de que una fuerza magnetomotriz simplemente es igual al número de espiras o número de vueltas multiplicado por su intensidad de corriente en este caso yo quiero calcular esa intensidad ahí multiplicado por las 100 espiras entonces la fuerza magnetomotriz de esta fuente ¿cuánto sería? pues simplemente a ver colocamos sería 100 por i ¿no? i es mi incógnita entonces a mí me va a quedar así 100i de esa manera ahora sí mira de aquí nosotros vamos a tener un flujo que va a salir de la fuente este vamos a poner que sea un flujo 3 luego nosotros vamos a tener por aquí como bien dijimos que esto es el análogo a la intensidad de corriente en un circuito eléctrico también cuando llega un nodo ese flujo se reparte vamos a tener un flujo que va a circular por aquí por esta reluctancia 1 y vamos a tener un flujo que va a circular por aquí por esta reluctancia 2 y la reluctancia del entre hierro sea en la malla de aquí y ese flujo lo vamos a denominar si mira el flujo 2 y aquí sería el flujo 1 de esa manera entonces sumando aquí los flujos que van a llegar al nodo B simplemente sería que la sumatoria de los flujos que entran sería igual a la sumatoria de los flujos que salen ¿está bien? entonces vamos a empezar nosotros con los datos que conocemos voy a empezar yo aquí con el cálculo para el entre hierro ¿si? ¿qué conozco yo para el entre hierro? simplemente yo conozco de que esa densidad de flujo para el entre hierro debe ser 0.8 teslas entonces lo pongo así mira ¿si? densidad de flujo en el entre hierro 0.8 teslas luego ¿qué más conozco? ¿cómo puedo conocer yo en este caso el flujo que circula en este caso por ese entre hierro que vendría a ser el mismo al flujo de la reluctancia 2? simplemente ¿cómo va a ser igual? sería igual a la densidad de flujo multiplicado por la sección por la que va a pasar por aquí en este caso le voy a colocar una sección 2 ¿está bien? ahora veamos cómo sería la sección aquí en 2 ¿si? en este caso como habíamos dicho igualmente aquí nosotros vamos a tener la misma sección para este tramo ¿si? 2 aquí también tendríamos de la misma manera ¿si? mira misma sección aquí y misma sección nosotros por aquí ¿si? de esa manera entonces nosotros vamos a tener ahí la sección en este caso para el entre hierro que vendría a ser constante ¿si? el único la única sección que va a cambiar va a ser aquí porque mira sería 4 por 4 ¿si? la sección de la columna central ¿si? entonces mira lo que me va a quedar a mí aquí simplemente sería aproximadamente de esta manera mira lo que yo voy a tener va a ser así de esta manera y simplemente esta sería la columna que yo voy a tener aquí ¿no? la sección constante que voy a tener entonces ¿cómo me queda eso? a mí me va a quedar por aquí mira tengo 2 centímetros vamos a colocarlo por acá esos 2 centímetros y en este caso de ancho voy a tener 4 centímetros entonces esta densidad de flujo es la que va a circular por aquí ¿si? por aquí entonces lo que yo voy a calcular ahora pues simplemente sería esta sección de aquí esa sería igual a la sección en 2 ¿si? entonces esa sección en 2 va a ser igual ¿a cuánto? 4 por 2 que serían 8 centímetros cuadrados que sería igual a 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados ¿si? ahí tengo cuánto vale la sección 2 igual vamos a tener nosotros aquí para la sección 1 ¿no? hay que tener en cuenta eso ahora sí vamos a reemplazar aquí para obtener ese flujo que está circulando por aquí por esta reluctancia ¿no? entonces esa densidad de flujo ¿cuánto es? 0,8 tesla ¿si? 0,8 tesla multiplicado por la sección en 2 que simplemente le acabo de calcular 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados ¿no? entonces de esta manera yo calculo cuánto sería ese flujo que va a circular por en este caso la columna derecha y a mí me da un valor de 6,4 por 10 a la menos 4 tesla por metro cuadrado simplemente me da en unidad de webers ¿si? entonces ya lo tengo por aquí ese sería el flujo en 2 que va a ser el mismo flujo que va a pasar aquí por el entre hierro ¿si? lo voy a colocar así por si acaso ¿si? bien entonces ahora vamos a calcular cuánto sería la reluctancia en el entre hierro que nosotros vamos a tener aquí ¿si? entonces para esa reluctancia nosotros ya conocemos ¿si o no? aquí está en este caso ligado sería a la longitud del entre hierro dividido entre la permeabilidad en este caso del vacío o del aire que no hay ningún problema permeabilidad nada más aquí su permeabilidad relativa pues simplemente es 1 ¿si? esto multiplicado por la sección por donde va a pasar o sea la sección del entre hierro ¿si? entonces lo coloco así entonces como habíamos dicho la sección en 2 la sección del entre hierro y la sección en 1 iban a ser iguales por aquí lo coloco mira sección del entre hierro entonces no hay ningún problema ¿cómo me va a quedar esto? longitud del entre hierro aquí mismo el problema me lo está dando mira aquí ve esta vendría a ser la longitud del entre hierro ¿si? la distancia que se para en este caso esta parte derecha del núcleo ¿cuánto es? 0,1 centímetros ¿si? entonces vamos a colocar nosotros por acá 0,1 centímetros pasándolo a metros 0,1 por 10 a la menos 2 ya en unidad de metros ¿si? bueno vamos a obviar las unidades hay que dejarlo en metros nada más aquí esta permeabilidad del vacío permeabilidad del aire ¿cuánto es? reconocemos o recordamos de que es 4pi por 10 a la menos 7 esto multiplicado por la sección del entre hierro que prácticamente lo hemos calculado aquí este vendría a ser esa sección S que simplemente es 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados ¿si? bueno obviamos las unidades como habíamos dicho y ya me debería quedar esta reluctancia ¿si? ya la reluctancia ya me debe quedar en unidades de amper vuelta por Weber ¿si? entonces de aquí la reluctancia para el entre hierro ¿cuánto me da? nada más hago esta operación y me debe dar un valor de 994,72 por 10 a la 3 amper vuelta por Weber ¿si? este sería el valor aquí para esta reluctancia pero vamos a colocarlo simplemente coloco y conozco ya cuánto es esta reluctancia para el entre hierro ¿si? entonces es lo que me interesa conocer por el momento ¿por qué? porque para calcular yo en este caso esa intensidad bueno no la había mencionado yo debo encontrar cuánto es la diferencia de fuerza magnetomotriz en este caso entre estos dos terminales es como decir la diferencia de potencial ¿si? entonces yo calculo cuánto es la fuerza magnetomotriz aquí en esta reluctancia 2 cuánto es la fuerza magnetomotriz en el entre hierro y simplemente hago una suma ¿si? entonces al hacer una suma pues simplemente yo conozco cuánto sería la fuerza magnetomotriz entre estos dos terminales luego yo tendría que conocer aquí cuánto sería la fuerza magnetomotriz aquí en la reluctancia 3 y luego simplemente yo ya conozco una ecuación simplemente igualando las polaridades que voy a tener donde se suma donde se resta y encontraría y despejaría aquí cuánto sería esa intensidad ¿si? entonces ahora vamos a calcular cuánto sería esa fuerza magnetomotriz en el entre hierro como bien habíamos dicho la fuerza magnetomotriz era número de espiras por intensidad pero aquí nosotros ya tenemos otra definición pues simplemente esa fuerza magnetomotriz por ley de ohm simplemente sería igual a la reluctancia multiplicado por el flujo que está circulando en este caso por el entre hierro reluctancia lo acabo de calcular 994,72 por 10 a la 3 amper vuelta por weber multiplicado por el flujo ¿si? en este caso el flujo en el entre hierro simplemente vendría a ser el mismo ¿si o no? lo hemos calculado por aquí 6,4 por 10 a la menos 4 weber mira weber y weber se van y la fuerza magnetomotriz en el entre hierro pues simplemente ya me debe quedar en amper vuelta ¿no? aquí me da un valor de 636,62 amper vuelta de esa manera encuentro cuánto sería la fuerza magnetomotriz en el entre hierro mira ya lo tengo por acá ahora vamos a continuar por aquí para la parte derecha del núcleo y ahora para este tramo yo ya no puedo calcular reluctancia en 2 ¿por qué? porque recordemos de que la reluctancia es igual a la longitud media dividido entre la permeabilidad del material multiplicado por la sección longitud media en este caso de este tramo lo conozco o bueno lo puedo calcular rápidamente la sección también la conozco pero la que no conozco es aquí la permeabilidad del medio este mu sub ser es la permeabilidad del vacío ¿no? entonces aquí ese mu que es la permeabilidad del medio simplemente sería igual a la permeabilidad relativa multiplicado por la permeabilidad del vacío la permeabilidad relativa es la que no conozco porque la del vacío si la conozco ¿no? como aquí simplemente pasa por el aire entonces esa constante si se conoce pero la relativa es la que no conozco para conocer la permeabilidad en este caso del material o del medio ¿sí? entonces no puedo yo utilizar esta ecuación descartamos esta ecuación y ahora ¿qué hacemos? si recordamos el mismo problema nos da en este caso la curva de emanación del material ¿sí o no? entonces con esa curva ¿yo qué puedo hacer? yo recuerdo ahora sí de que la densidad de flujo va a ser igual en el entrehierro que en la reluctancia 2 ¿sí o no? entonces esa densidad de flujo del entrehierro va a ser igual a la densidad de flujo en 2 ¿no? en este caso que va a pasar por aquí por toda esta parte ¿por qué? porque la sección es constante nada más ¿sí? solo por eso porque si no se tiene que hacer un recálculo ¿sí? entonces ¿cuánto equivalía? 0,8 tesla ahora sí de la curva de emanación lo que yo tengo es esta curvita de aquí bueno esta ecuación de aquí es donde yo debo reemplazar algo que yo conozco o sea la densidad de flujo entonces conociendo esa densidad de flujo que sería 0,8 va a ser igual a 1,6 veces la intensidad de campo dividido entre 75 más la intensidad de campo y aquí despejo la intensidad de campo el cual en este caso vendría a ser la intensidad de campo para en este caso este tramo de la parte derecha ¿sí? entonces lo coloco como 2 ahí ¿sí? entonces lo coloco de esta manera esa intensidad de campo y nada más despejando me debe dar un valor de 75 amper vuelta por metro tenemos entonces por aquí la intensidad de campo para la parte derecha ¿no? o podemos relacionarlo nosotros aquí con la fuerza magnetomotriz que vamos a obtener en la sumatoria de reluctancias que vamos a tener para este tramo derecho ¿sí? entonces ahora sí ¿cómo encuentro yo esa fuerza magnetomotriz? ahora sí en este caso aquí ¿no? en este caso colocamos por acá en vez de reluctancia 2 vamos a colocar de que aquí también va a haber una fuerza magnetomotriz 2 ¿no? ¿cómo sería en este caso? sería mira sería la fuerza magnetomotriz en 2 estaría dado también por la intensidad de campo multiplicado por la longitud media que vamos a tener aquí para este tramo de la derecha en este caso mira comienza aquí en B y termina en E entonces tengo que tener todo este recorrido por aquí tengo que bajar y todo esto vendría a ser mi longitud para 2 ¿sí o no? entonces como esta es la longitud media mira aquí ¿qué voy a tener? aquí ve aquí tengo 2 centímetros aquí hasta este punto de aquí mira hasta aquí tengo 6 centímetros normalmente y luego aquí en el punto medio pues simplemente sería 1 centímetro ¿sí? igualmente voy a repetir abajo ¿cuánto tendría en total? aquí tendría pues simplemente 9 centímetros aquí abajo también voy a tener 9 centímetros luego lo que voy a tener aquí mira tengo 8 8 aquí me quedaría 1 y 1 ¿sí? entonces ¿cuánto sería toda esta longitud de aquí? que es lo mismo que voy a tener en este lado de aquí pues simplemente vendría a ser esa longitud media simplemente sería 10 ¿sí o no? 10 centímetros ¿sí? contamos también aquí la parte del entrehierro no hay que olvidarnos eso ¿no? entonces vendría a ser la longitud total que vamos a tener para esta parte en 2 simplemente sería 9 más 10 más 9 que me da un equivalente a 28 centímetros ¿sí? entonces esa fuerza magnetomotriz en 2 está dada por la intensidad en campo en 2 que son 75 amper vuelta por metro multiplicado por la longitud en 2 longitud en 2 ya habíamos dicho de que iban a ser 28 centímetros ¿no? o 0,28 metros hay que dejarlo en metros para poder nosotros en este caso simplificar ¿sí? entonces ahora esta fuerza magnetomotriz en 2 ¿cuánto me va a dar? simplemente me va a dar un valor de 21 amper vuelta ¿sí? ya lo tenemos por acá ahora sí mira tenemos ahora cuánto vale la fuerza magnetomotriz en 2 tenemos aquí entonces la suma de fuerzas magnetomotrices la cual me daría la fuerza magnetomotriz entre B y E ¿sí? aquí tendría la fuerza magnetomotriz del entrehierro ¿sí? de esa manera bien entonces vamos a continuar por aquí y veamos como ya habíamos dicho simplemente ¿cómo iba a ser la fuerza magnetomotriz ahora sí entre estos dos terminales? ¿sí? simplemente esa fuerza magnetomotriz de B ¿cómo va a ser igual? sería igual a la suma de la fuerza magnetomotriz en 2 sumado con la fuerza magnetomotriz del entrehierro ¿sí? entonces ¿cómo me queda? la fuerza magnetomotriz en 2 hemos obtenido un valor de 21 amper vuelta sumado con la fuerza magnetomotriz del entrehierro ahí sí nosotros requerimos más fuerza magnetomotriz para atravesar en este caso un medio el cual sería el vacío ¿sí? tenemos por acá 636,62 amper vuelta de esta manera esa fuerza magnetomotriz entre B y E me debe dar un valor de 657,62 amper vuelta entonces yo ya conozco uno de los parámetros más importantes ahora sí que es la fuerza magnetomotriz entre estos dos terminales porque igualmente como habíamos dicho para los circuitos eléctricos entre este punto y este punto y vamos a tener la misma diferencia de potencial pero en este caso hablando de circuitos magnéticos la misma fuerza magnetomotriz entre estos dos terminales ahora sí continuemos por aquí para la parte izquierda del núcleo ¿está bien? ahora lo que me hace falta calcular aquí para esta parte izquierda es este flujo el flujo en uno es lo que me interesa ahora sí ¿sí? pero ¿cómo lo conozco? en este caso yo aquí esta reluctancia en uno como bien habíamos dicho no íbamos a utilizarlo ya para el material porque no conocemos cuánta era la permeabilidad del material simplemente aquí lo que nosotros nos interesa es conocer esta fuerza magnetomotriz en uno ¿no? que en este caso lo conocemos ¿por qué? porque simplemente es la misma la cual vamos a tener entre B y E ¿sí? entonces esa fuerza magnetomotriz en uno sería igual a la fuerza magnetomotriz de B el cual era 657,62 amper vuelta ¿sí? ya lo conocemos ahora recordemos nosotros también que esa fuerza magnetomotriz en este caso de uno ¿cómo se calcula? simplemente es la intensidad de campo por la longitud media en este caso la longitud de uno ¿no? ahora sí mira la fuerza magnetomotriz en uno la conozco la longitud en este caso longitud media para este tramo de la izquierda también la voy a conocer lo que voy a despejar entonces sería aquí la intensidad de campo en uno ¿está bien? ¿cómo me quedaría? mira, fuerza magnetomotriz en uno 657,62 amper vuelta dividido entre la longitud en uno la longitud en uno igualmente como es simétrico mira, aquí tendríamos dos centímetros aquí tendríamos un centímetro sería uno más seis más dos me quedaría nueve aquí arriba también me queda nueve y aquí ya habíamos dicho ¿cuánto iba a ser? pues iba a ser diez es longitud media punto medio ¿sí? entonces ¿cuánto me queda esa longitud? uno simplemente esa longitud uno me queda igual que la longitud para la parte derecha 9 más 9 18 más 10 28 ¿sí? entonces esa intensidad de campo para uno simplemente me va a quedar un valor de 2348,64 amper vuelta por metro ¿sí? entonces ahí es donde yo encuentro aquí cuánto sería esa intensidad de campo para la columna en este caso izquierda ¿sí? ahora sí de la curva de emanación como bien habíamos dicho nosotros conocemos de esa curva de emanación a ver pongámoslo nuevamente aquí ahora nosotros conocemos cuánto es la intensidad de campo entonces ¿quién requerimos ahora? simplemente sería la densidad de flujo ¿sí? entonces la densidad de flujo es la que voy a calcular ¿sí? entonces de esa curva yo tengo que es 1,6 por la intensidad de campo intensidad de campo ahora es en uno entonces 1,6 por 2348,64 esto dividido entre 75 más la intensidad de campo que es 2348,64 ¿sí? bueno aquí lo coloco 1 para no confundirnos simplemente esa densidad de flujo en 1 ¿cuánto me debe quedar? a mí me queda un valor de 1,55 teslas ¿está bien? ¿sí? entonces aquí yo tengo cuánto es esa densidad de flujo ¿qué hago con la densidad de flujo? lo que a mí me interesa como bien dije era calcular cuánto era el flujo en 1 recordemos de que el flujo en este caso en 1 iba a ser la densidad de flujo en 1 multiplicado por la sección recordemos que la sección habíamos calculado por aquí que en 1 en el entrehierro y en la sección 2 iba a ser la misma la única que iba a cambiar era en la parte central ¿sí? entonces ¿cómo me queda? densidad de flujo 1,55 tesla multiplicado por la sección ¿la sección cuánto nos había salido? lo tenemos aquí si no recordamos mira 8 por 10 a la menos 4 ¿sí? 8 por 10 a la menos 4 de aquí ese flujo me debe dar un valor de 12,4 por 10 a la menos 4 ya sabemos que las unidades son en Webers ¿sí? entonces tenemos por aquí cuánto es ese flujo en 1 ¿sí? ahora recordemos mira todos los flujos que llegan es igual a todos los flujos que salen entonces ¿quién es el único que llega aquí? simplemente sería el flujo en 3 entonces sería igual al flujo en 1 sumado con el flujo en 2 esto es lo que me interesa calcular el flujo en 3 ¿sí? entonces el flujo en 1 lo acabo de calcular 12,4 por 10 a la menos 4 Webers sumado con el flujo en 2 el flujo en 2 lo hemos calculado por aquí si no me equivoco aquí lo tenemos el flujo en 2 ¿sí? era 6,4 por 10 a la menos 4 Webers también ¿sí? de aquí esto me da un valor para ese flujo en 3 igual a 18,8 por 10 a la menos 4 Webers ¿sí? ya tengo cuando es el flujo en 3 mira ¿para qué calcule yo el flujo en 3? en este caso el flujo en 3 lo he calculado para encontrar cuánto sería en este caso la fuerza magnetomotriz para esta reluctancia 3 ¿sí? entonces ahora coloquemos por acá para el centro del núcleo ¿sí? ahora sí entonces recordemos de que esa densidad de flujo en este caso para 3 iba a ser igual al flujo que pasa por aquí en este caso que es el flujo en 3 dividido entre la sección ¿sí? esto va a ser igual a cuánto vamos a colocar por aquí ahora sí esa sección recordemos de que aquí vamos a tener mucha más sección ¿por qué? porque simplemente aquí cambian algunos valores mira ahora para el centro ya tenemos 4 centímetros ya no son 2 centímetros ¿sí? entonces nosotros aquí vamos a tener 4 centímetros y aquí también 4 centímetros por lo tanto esta sección ¿cuánto vale? 4 por 4 16 centímetros cuadrados ¿sí? bien entonces esa sección para el centro que en este caso en 3 me vale 16 centímetros cuadrados colocamos ahí entonces el flujo ahora sí vamos a reemplazar 18,8 por 10 a la menos 4 Wevers dividido entre la sección que son 16 por 10 a la menos 4 como tal centímetros cuadrados este factor de conversión para pasarla a metros cuadrados ¿sí? entonces de aquí esa densidad de flujo en 3 me debe dar un valor de 1,175 Tesla nada más operando aquí mira simplifico simplifico Wevers por metro cuadrado está en Tesla entonces lo tengo por aquí ahora sí conociendo ese flujo me voy ahora sí a la curva de la curva de emanación del material que ya la habíamos visto al principio que es esta ecuación de aquí pues simplemente como conocemos aquí la densidad de flujo la vamos a reemplazar y vamos a despejar ¿quién? H ¿sí o no? en este caso H vendría a ser la intensidad de campo para 3 en este caso aquí en el centro ¿sí? entonces me quedaría mira 1,175 va a ser igual a 1,6 por H3 dividido entre 75 más H3 de aquí despejo H3 ¿cuánto vale? simplemente H3 aquí tiene un valor de 207,35 amper vuelta por metro ¿sí? entonces colocamos por acá ¿cuánto sería ese H3? ¿no? esa intensidad de campo para el núcleo central ahora sí conociendo eso pues simplemente la fuerza magnetomotriz en 3 simplemente es igual a H3 por la longitud en este caso sería la longitud en 3 ¿H3 cuánto vale? 207,35 multiplicado por la longitud en 3 ahora sí la longitud para esta parte central nada más nada más vendría a ser esto ¿sí? ¿cuánto era? 10 centímetros ¿sí onda? entonces esto multiplicado por 0,1 metros ¿sí? entonces de aquí esa fuerza magnetomotriz en 3 me debe dar un valor de 20,74 ¿ya? lo aproximamos aquí 20,34 ahora sí en amper vuelta o amper espira ¿sí? entonces colocamos por acá ¿cuánto sería esa fuerza magnetomotriz en 3 ahora sí para finalizar vamos a calcular la intensidad de corriente I con la cual se va a excitar esta bobina ¿sí? ahora sí ¿cómo calculamos esto final? siempre hay que tener en cuenta la polaridad como aquí es más y aquí es menos nosotros ya habíamos deducido que el flujo iba a tener este sentido ¿sí o no? así de esta manera iba a tener un flujo por aquí central que se iba a repartir para la izquierda y para la derecha ¿sí? por lo tanto aquí es negativo aquí es positivo tal y como lo hemos reemplazado igualmente aquí como esta reluctancia en 3 simplemente se iba a poner al paso del flujo es igual que una resistencia ¿no? aquí sería positivo y aquí negativo me causa una caída de fuerza magnetomotriz por lo tanto esta fuerza magnetomotriz entre estos dos terminales tiene que sumarse con la reluctancia 3 para que me dé el valor real ¿de quién? del valor de la fuente ¿sí? entonces la fuerza vamos a colocarlo así la fuerza magnetomotriz en este caso de la fuente como la habíamos representado que era igual al número de vueltas por la intensidad que habíamos dicho que iba a ser 100i de esa manera lo colocamos por acá esa fuerza magnetomotriz simplemente iba a ser la suma de la fuerza magnetomotriz de la reluctancia 3 esa fuerza de 3 sumado con la fuerza en este caso entre B y E ¿no? la fuerza magnetomotriz entre esos dos terminales por lo tanto la fuerza magnetomotriz de la fuente iba a ser 100 veces la intensidad esto igual fuerza magnetomotriz en 3 le hemos calculado ahorita 20,74 mira 20,74 amper vuelta sumado con la fuerza magnetomotriz de B e en B e si no me equivoco le hemos calculado justamente por aquí aquí lo tenemos ¿no? 657,62 si 657,62 amper vuelta de aquí 100 veces esa intensidad de corriente me iba a dar igual aquí nada más hago esta pequeña operación el cual me da 678,36 amper vuelta ¿no? recordemos de que aquí que son 100 vueltas entonces al simplificarlo bueno lo colocamos acá simplemente se van a simplificar y la intensidad nada más me quedaría en amperios entonces dividiendo aquí lo único que me queda es de 6,78 amperios si yo no paso a dividir el 100 y aquí me quedaría entonces cuánto sería esa intensidad de corriente con la cual se le debe aplicar esa bobina con la condición de que la densidad de flujo aquí en el entrehierro ¿a cuánto sea igual? a 0,8 T entonces nosotros tenemos por aquí nuestra respuesta para el problema del día de hoy que es la intensidad de corriente de 6,78 amperios ¡Gracias!